Hace pocos minutos, la diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, informó que incendiaron tres camiones de ayuda humanitaria. Vamos a ver las imágenes y lo que denuncia, en este caso, Gaby Arellano. Lamentablemente, por órdenes de Maduro, decidieron prender de candela a las gandolas de comida que están en territorio venezolano. Evitaron que ingresara durante ya tenemos más de tres horas, acá resistiendo los ataques de la bomba lagrimójana, disparos perdigones. Y cuando ya íbamos avanzando, decidieron echarle candela a la primera gandola que tiene comida. Lamentablemente, esto duele mucho porque esto ha salvado vidas y la decisión de Maduro es prenderle candela. ¡Se prendió la otra! ¡Muchos dos amantes! ¡Muchos dos amantes! ¡Muchos dos amantes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!